Luego de que Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche, da a conocer las propiedades del imperio de Ricardo Monreal, este sale a dar declaración, hizo un tuit en caliente, y pues justo hace un par de horas, amigos, amigas, Laida Sanzores lo sentó de una al senador que todo pinta a que se va de la 4T, amigos, amigas, y que incluso parte de la respuesta, por lo que veía en la imagen de este título del video, pues Ricardo Monreal se fue por la puerta de atrás. Chequemos esto, lo voy a poner en contexto en los próximos minutos, quédese con nosotros, póngale like, yo le pregunto amigo o amiga, ¿usted confía en Ricardo Monreal? ¿Le daría su voto de confianza si fuera el candidato a la presidencia? Déjenmelo en la cajita de las opiniones, su sentir, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Soy Polo Puga, venga, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso, saludo, donde quiera que se encuentren, espero estén muy muy bien y que su día pinte de rechupete, tarde, mañana, noche, muchas gracias por el aire, gracias por apoyar a las voces independientes. Pues mire, decía Laida Sanzores, les dejo esta canción para que Ricardo se anime, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás, obviamente por cuestión de los derechos de autor, no lo puedo reproducir, ¿verdad? Prácticamente, amigos, amigas, esto es lo que puso muy mal a Ricardo Monreal, decía, son unos cínicos, ellos son los verdaderos dueños millonarios de propiedades y terrenos, modestamente con las hectáreas que tienen, ya podrían hacer dos aeropuertos y hasta sobra. Luego de que Monreal, pues, sacaron, ahí a relucir las propiedades de Laida Sanzores, ¿verdad? Así respondió la gobernadora. Lo que sí yo quisiera es que me dijera, Monreal, ¿cuántos propiedades tiene? H4. Ah, H4. Entonces, Ricardo, que es así tan modestito, pero son unos grandísimos hipócritas, cínicos, farsantes, mira, 48 propiedades él solito, yo ya, ahí están las que tengo, ¿eh? Y ni una más, eso, y si no, que vengan y me lo digan para que yo la vaya a reclamar, porque 48 propiedades, pero tiene solo un ranchito de 1.801 hectáreas, en donde... ¿Ese se ha acumulado de todo? Abajo tiene 5 propiedades y 17 hectáreas, es un caro, es un caro. Ah, es que, bueno, ahí ya, metiéndole a toda la familia, le metes a Rodolfo Monreal, Leticia Monreal, Susana Monreal, Saúl Monreal, David Monreal, Eulogio Monreal, María de Jesús Monreal, Catalina Monreal y Cándido Monreal y María de Jesús Pérez Guardado, y Ricardo Monreal que solo tiene 5 propiedades y 17 hectáreas, pero su hermano David tiene solo un rancho, pobrecito David, el que es hoy gobernador, de 750 hectáreas, ¿saben a qué cabe, a qué equivale a las 750 hectáreas? Porque aquí me ponía, ¿a cuántas casitas de la infona? A ver, que no sé qué, creo que eran como de 20 metros cada casita, ¿no? Pero sí, les cabría muchas casitas. No, las 783 hectáreas equivalen exactamente a todo lo que es, ese es el aeropuerto de la Ciudad de México. Haz de cuenta que tiene su propio aeropuerto con todas las terminales actuales, con todas las propiedades adquiridas por el aeropuerto, esas son, son 700, el aeropuerto tiene 746 hectáreas y David Monreal tiene 783. Todavía le sobran para hacer todas las casitas, todas las que me puso a mí, son las que son de él, ¿no? Las casitas del Infonavit, que ya no se engañe. Pero miren qué manera. Con la suma de todos serían dos aeropuertos literalmente. No sé, claro. Que tendría la familia, ¿no? No, yo creo que ya tendrían dos aeropuertos, pero grandes, grandes, mi hijo. No, no Mickey Mouse, esto. Ahí está prácticamente, para ir entrando en contexto, lo que decía la gobernadora de Campeche, referente a Ricardo Monreal, que luego de que dijo que iba a sacar algunas cosas, luego se viene esta bola de nieve, y o justamente luego de esto, Ricardo Monreal decía, Laida Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche gobernado por impunidad y negatividad. Claudia, ya frena tu jauría, no más división, decía ahí Ricardo Monreal, ¿verdad? Y es que dicen, amigos, bueno, ¿cuál es el trasfondo de esto? Se dice que Ricardo Monreal está muy enojado con Claudia Sheinbaum, porque él debió haber sido el candidato a la jefatura de gobierno, pero, pues, era el norte, me parece, el medio que publicaba el título del encabezado era, habrá segunda traición de AMLO para Ricardo Monreal, porque dicen que, según la historia que ellos cuentan, es que el presidente le pide a Monreal el favor para ganar la jefatura de gobierno y luego le dice, ayúdame para la elección y tú vas a ser el candidato a la jefatura de gobierno, entonces llega como jefe de gobierno y luego, pues, ya cuando van por la presidencia, pues, ponen a Claudia y Ricardo Monreal se siente traicionado y por eso dicen que, bueno, vendría esta, que le tocaría a Ricardo Monreal, pues, esta oportunidad de ser el candidato presidencial. Por eso traen esta nota y este contexto y dicen que desde ahí, pues, viene como que esta rencilla política con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Decía, aquí, Espacio Libre 4T, último minuto, no me van a doblegar, Ricardo Monreal indica que en diciembre tomará decisiones sobre su permanencia en Morena. ¿Cuál es tu opinión? Que siga o que se vaya. ¿Qué dijo Ricardo Monreal ahí en este video? Mire, vamos a escuchar. Bueno, yo le diría que ya tiene rato. Ahora se ha acrecentado y se ha acentuado. Yo lo dije, es un camino sin retorno. Quienes diseñaron esta estrategia con asesores extranjeros, no saben la conclusión. Y la conclusión, normalmente, cuando hay este tipo de divisiones y purgas, es que el movimiento se disuelva y no se logre la ratificación del triunfo electoral. Pero allá ellos son los que han iniciado esta guerra y yo no me voy a dejar, ni me voy a dejar. A partir de la sucesión adelantada, y eso apenas se comienza, pero por supuesto que hay intereses muy fuertes tratando de eliminarme a la mala, incluso se abroga el derecho de decir que me vaya sin que pueda existir un mecanismo o una razón. La constitución no es propiedad de nadie, ni de los adelantados, ni de las corruptas, el partido. El partido es de todos, lo construimos todos y lo defendemos todos y todas. Entonces vamos a resistir. No me van a doblegar, no me van a someter. Bueno, voy a resistir con la constitución y la ley en la mano. Ahí está, ¿verdad? Lo que justamente se publicaba en este sentido, amigas, amigas. Y mire, ¿recuerdas, Monreal, el Senado del noventa y cinco? Fuiste el primero en salirte por la puerta de atrás. Un poquito de historia compartía aquí justamente Laida Sansores. ¿Recuerdas, Monreal, el Senado en el noventa y cinco? Venga mi voz. Acuérdate del Senado del noventa y cinco, cuando cimbrabas a los pristas. Pedías votar en contra el IVA por este pueblo que ya se hundía. Acuérdate aquel reisito, rockstar ricardito, en que termina la triste historia. Saliste por lo oscurito, pa' no votar, desapareciste y apareciste al Monreal realito. Al real Monreal es apenas un Monrealito. Eso es lo que pasó ese día. Muy bien. Ahí está justo parte de lo que decía Laida Sansores referente a Ricardo Monreal, ¿verdad? Quien, pues, obviamente ahí el diputado Hamlet Almaguer le regaló un poco de cátedra a Ricardo Monreal y le dice por qué no puede pedir ni exigir el desafuero de Laida Sansores. Dice Monreal que va a exigir el desafuero de la gobernadora Laida como parte de la comisión jurisdiccional encargada de dichos procesos. Le respondo. La declaración de procedencia es facultad exclusiva de la Cámara y el Senado. No puede venir a exigirnos a actuar de tal o cual forma. Ni siquiera el presidente de la República o los integrantes del gabinete nos exigen. Un particular no puede solicitar el desafuero. La petición tiene que venir de una fiscalía local o la federal. El senador, entonces, no está legitimado para solicitarlo, ¿no? Y obviamente, pues, hay reacciones, ¿no? Decía que Monreal se deje de amedrentar y que explica el contubernio con Alito y toda la oposición para legislar en contra de los intereses del pueblo que tiene su enorme familia en la nómina del gobierno, que lucra con los cargos, su enriquecimiento y que traiciona a quien dice representar, ¿verdad? Y es que, hablando de Alito, amigos, volvió a salir que Lord Brother compró encuestadoras en las elecciones pasadas para que jugaran a su favor. Encuestas hechas con toda la perversidad pagadas descaradamente para influenciar la tendencia del voto y confundir a la ciudadanía. Ahí decía parte de la conversación. Soy Alejandro Rodríguez de Penken en Election. Me pasó tu teléfono, Roberto Traz, puesto a saludarte, ¿verdad? Pues ahí está parte de lo que decía justamente Laida Sansores, que publicaba, mejor dicho. Hola, soy Alejandro Rodríguez de Penken en Elections. Me pasó tu teléfono, Roberto Traz, puesto para saludarte y platicar cuando digas. Gran fin de semana. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cuándo nos vemos? ¿Martes? A la hora que me digas, con gusto. Y donde me digas, será un gustazo. Abrazo fuerte, gracias por tu ayuda. Ayúdanos con todo, hay que hacerlo. No solo por el tema de ganar con el mejor proyecto, sino hay que hacerlo por México. Abrazo. Estimado hermano, te envío cómo manejaremos mañana el tema Campeche. Seguimos en lo dicho y le dimos dos para arriba al amigo. Yo sigo en lo dicho. Tú avísame cuándo puedes que nos veamos. Sí, ya está tu tema. Tú estás en México. Veámonos el martes, miércoles. Cuenta con mi apoyo y te agradezco mucho. Miércoles me acomoda. A darle, pues. Yo mañana publico tal cual te la mandé. A ver un tema nada más en la de partidos. Déjala así, nada más que ponle, porfa. Por partido coalición así. PRI PANPRD26 Morena PT32 MC18 Luego, Cristian Castro 32 Laila Sanzores 35 Eliseo Fernández 23 Así que van más cercanas las coaliciones y el candidato le mete más puntos a la competencia y ya saca los porcentajes para completar bien las dos cosas. ¿Sí me entendiste? Va, te la reenvío. Perfecto. Listo, hermano. O sea, les daba pauta, amigos, amigas. Que de hecho se habla que, miren, en diciembre podría votarse el desafuero de Alejandro Moreno. Ojalá nos llegue la Navidad. Señoras y señores, hasta aquí la información. Como siempre, su comentario es muy importante para nosotros. Póngale like, no deje de suscribirse al canal, active la campanita de notificaciones. Como siempre, será un gusto enorme poder acompañarles. Sin más que decir, soy Polo Pueco. Cuídense mucho, le mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.